Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de Talks con Dragones. El día de hoy estamos muy emocionados. Vamos a hablar con Maximiliano Segura, un saltillense ahorita radicado en León, Guanajuato, quien es un especialista en derecho digital o derecho informático. Y estamos muy emocionados porque este es un área muy poco conocida y que va a ser cada vez de más y más y más relevancia. Ahorita ya México se está empezando a poner al corriente ahí en legislación, en temas digitales, pero nos falta muchísimo y es un área de derecho que vale la pena ir entendiendo porque, si se fijan, ahorita todo pasa por medios digitales. Ya se hacen negociaciones, nuestras relaciones interpersonales, compras, ventas, todo es por internet. Entonces hay que entenderle a todo esto. También hay un tema importante que es la privacidad, que ahorita con el COVID muchos países están haciendo temas y políticas públicas que están invadiendo temas de privacidad y podemos debatir un poquito de eso, si es bueno, si es malo, si vale la pena. Pero bueno, bienvenidos. Vamos a dar todavía unos tres minutitos para que se siga conectando gente, pero bien, platíquenme. ¿Quién anda por ahí? ¡Qué gusto saludarlos! Hola Esmeralda, ¿cómo estás? ¡Qué gusto siempre estás tú al tiro, al frente del cañón! Yo estoy aquí en mi casa, seguimos encerrados, he estado pudiendo tener oportunidad de ir mucho al rancho, a despejarme tantito, a sembrar magueyes, estoy lleno de ampollas, a cortar cactus y demás para ponerlo bonito, ya tenemos un potrillo, estoy bien contento. Pero bueno, ¿quién más anda por ahí? Alejandro Agarza, provechito. ¿Y son? ¿Los hiciste tú o son pre-hechos? Núdulos instantáneos. Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Ociel, siempre, al pie del cañón. Muchas gracias. Roberto, ¿cómo estás Roberto? Desde León, Guanajuato. Chulada, ¿Raciel? Vamos a saludarlas. Ya sé Esmeralda, ya casi vamos a volver, ya casi vamos a volver. Nosotros los extrañamos muchísimo. Ay, Alejandro se puso a cocinar. Es que está enamorada. ¿Cómo estás Chuy? Saludos. Qué gusto saludarte por aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi, un minutito, dos, ya para que recibamos a Maximiliano Segura a empezar esta conversación. Ale, de la Rosa. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Sí, les enseñé a mi dragón la vez pasada, ¿no? Aquí hay dragones. Que nos acompañen en la transmisión. ¿Ya vieron las playeras nuevas de la universidad? Aquí hay dragones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Les platico un poquito de qué trata este mensaje de aquí dragones. No sé si han visto los videos por ahí, pero en la época medieval, pues, el mundo era inexplorado, ¿no? El mundo en Europa era todo lo que conocían y les da miedo, ¿no? No eran muy bien, no estaban tan bien los barcos y la tecnología marina. Entonces, en los mapas, estas áreas desconocidas del mar o del planeta, no sé si han visto que en mapas viejos siempre ponían dragones y ponían monstruos en estas áreas desconocidas. Y tenían justo esta frase, le escribían en el mapa esta frase, que significa aquí hay dragones. Y en esa época lo que se refiere es, pues, decían, no vayas para allá porque hay dragones, hay monstruos. Pero nosotros lo entendemos de otra forma en que los dragones habitamos en lo desconocido, habitamos en lo peligroso, habitamos en aquellos lugares donde nadie ha ido jamás. Y así nos sentimos, los dragones de la Carolina. Estamos siendo punta de lanza, no nos asusta la adversidad, al contrario, somos buenos y poderosos ante la adversidad. Y, bueno, este año estamos celebrándonos y empoderándonos, sabiéndonos dragones de que podemos, con lo que nos mande el mundo, con lo que nos mande esta existencia y vamos a salir adelante. Y, bueno, aquí hay dragones en la Universidad Carolina. ¿Cómo estás, Juliana? Del EPI, qué gusto que nos acompañas. Y Luis González, también del EPI, ya casi te gradúas, de octavo o cuatrimestre. Bienvenidos. Muy bien, vamos presentando a Max. Maximiliano Segura es saltillense, es abogado aquí de jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila. Y después de eso se va a hacer su maestría en Derecho Informático en España. Desde entonces ha estado incursionando y siendo especialista y poniéndonos al corriente a los mexicanos en cómo debemos estar tratando el Internet y el medio digital ya en el que vivimos desde el punto de vista del derecho. Y es bien importante porque, como les decía hace ratito, contratos, ventas, nuestras relaciones personales, evidencia ya está en Internet. Oye, y hay que entender hoy en WhatsApp, si un WhatsApp cuenta como contrato o no, ahorita le iríamos haciendo muchas de estas preguntas, pero claramente el Derecho Informático va a estar creciendo y creciendo y creciendo en relevancia en el futuro del mundo. Y justo la Universidad Carolina en enero vamos a tener una primera especialidad en Derecho Digital que Max nos ayudó a hacer el plan de estudios. Max es parte del Internet Society, que es a nivel mundial este organismo que trata de alinear a los países, a los gobiernos, a las empresas, en todo el funcionamiento de cómo debe desarrollarse el Internet a futuro. Y bueno, sin más, vamos recibiendo a Maximiliano Segura Cantú aquí para que nos platique un poco. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Muy agradecido de estar aquí con ustedes, con la gran comunidad de dragones. Como siempre, el restaurado, una súper universidad. Yo encantado de estar aquí platicándoles un poquito de lo que es el Derecho Digital, cómo tiene una nueva relación con el Derecho, porque no hace mucho tiempo había una gran distinción entre lo que era la tecnología, la información, lo que era el Internet y los abogados estábamos, pero muy lejanos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, empezamos a avanzar, empezamos a ir cuestionándonos este tipo de circunstancias y digo, nada más como una corrección por ahí, yo me especialicé en el Conacyt, en la Ciudad de México, en el Infotec. Este es mi alumnate como tal, como que me generó como un verdadero abogado digital y de lo cual fue una gran anécdota, una gran experiencia y pues bueno, también muy agradecido con aquella institución que no ha hecho otra cosa más que profesionalizar a la gente para que puedan aportar, que es una de las misiones del Conacyt, poder aportar conocimiento y transmitir conocimiento en cualquier parte de la República, inclusive de manera internacional. Nuevamente muy agradecido, saludos a todos los dragones que están conectados, encantados de estar en una gran universidad, crean o crean que el equipo que tienen ustedes ahí atrás de esta universidad, pues simplemente resulta ejemplar. Qué chulada, Max. Pues yo creo este tema del derecho y el internet, hay miles y miles de cosas a las que nos podemos enfocar. No sé si puedas dar un poquito, una reseña de, oye, cómo empieza o cómo empieza, de qué trata esto del derecho y del internet, por qué es importante, si hay algo de historia, lo que nos puedas contar para ir dando contexto a los que nos escuchan. Claro que sí. Bueno, esta, los digo, este tipo de especialidades, en realidad hay gente que tiene aquí al menos en México conocimiento o está tratando de estudiar este tipo de materias desde los 80 años. Hay dos, tres pioneros por ahí que fueron quienes empezaron, digamos, como lo dijimos ahorita, cuestionar este tipo de circunstancias porque como tú lo dijiste, al final del día es que el internet nos llegó, lo tenemos aquí, estamos todos conectados, de hecho hay una hiperconexión ahora de todos los ciudadanos con esas tecnologías de información en cualquier servicio, llámese entregas de comida, ahora también transporte, mediciones, páginas de internet, pues ahorita mismo estamos haciendo utilización de las tecnologías de la información para poder conectarnos con todos ellos. Es lo que sucedió, pues bueno, empezaron a salir circunstancias como regularmente sucede en el tiempo del derecho en donde nosotros como abogados tratamos de alcanzar esas circunstancias y esa operación de la ciudadanía y tratamos, pues como siempre, semiaburridos de poner, de poder establecer reglas. Por eso dicen que nosotros como abogados, si bien es cierto, vamos mucho de la mano con los ingenieros, con los desarrolladores, con quienes se encarguen de avanzar ese código para que nosotros podamos disfrutar ese tipo de tecnología y pues nosotros de manera como los aburridos somos quienes siempre vamos a ponerles un poquito de alto, no podemos ir hasta allá, no podemos ser tan intrusivos, no tenemos que generar avisos, tenemos que generar conocimiento para que la gente para que puedan salir inclusive hasta qué punto ellos están, digamos, en cierta medida cediendo su información, cediendo su privacidad, utilizando el comercio electrónico, cuáles serían las reglas que tendríamos que tener, por ejemplo, para llevar a cabo una plataforma de comercio electrónico, el estudio de la privacidad, ¿quién lo ha escuchado ahora en México principalmente que existen una serie pues de ciberataques, el tema de los hackers, que bueno, digamos, se me tomó a mal ese era el concepto que puede ser un way hacking, un re-hacking, un black hat, cualquier circunstancia, pero nosotros como abogados venimos a meter nuestra cuchara, como siempre lo hacemos, en este tipo de leyes. Y la ventaja es que México, la verdad de las cosas es que ha estado muy comprometido en algunas materias específicamente, no necesariamente en todo, digamos, desde el punto transversal, tratando, digamos, de explorar cómo poder regular el uso de las tecnologías de la información y en eso sí lo hace de manera pues bastante, bastante ideal o de bastante conocimiento y en la de expertos que opinan sobre el tema de la gobernanza en internet entre otros temas y pues bueno, eso irlo aterrizando legislaciones locales. Habría que entender también que hay dos corrientes en el tema del derecho informático, hay gente que dice que no es una materia como tal, sino que es una materia que va, digamos, colisionando con todas las ramas del derecho como puede ser el tema de comienzo electrónico, puede ser a lo mejor una responsabilidad civil con el tema de abusar en alguna difamación en redes sociales, en derecho penal con el tema del hackeo, en derecho fiscal ahora con la nueva ley FinTech, entre una serie de cuestiones, el chiste es que habrían que entender nosotros como abogados hay que estar ahí y hay que empezar a conocer porque esto ya nos alcanzó hacia lo mejor, inclusive pensando en el 2019 todavía se veía media lejana esta materia y lo cierto es que al día de hoy pues bueno, todo el mundo está volteando a ver qué es lo que se tiene que hacer, cómo alentamos las empresas y todos de qué consideraciones jurídicas tenemos que hacer a la hora de utilizar las tecnologías de la información. Padrísimo, bruto, me acuerdo yo cuando tuvimos ese primer diplomado en la universidad sobre derecho informático la primera clase en la que fui el tema del hacking wow y no sé si me acuerdo que en esa vez dieron muchos datos de económicamente cómo afecta o empecemos a dimensionar cuál es el peligro cuál es la dimensión del hacking porque si no te han clonado una tarjeta a lo mejor ni sabes que son hackeadores ¿no? piensas que es algo que hacen los chinos contra los americanos pero es un poquito del hackeo pues de entrada es que tenemos que entender que sí existe está a la orden del día México ha sido digamos golpeado de manera constante con ese tema de hackeos desde hackeos internos hackeos externos y digamos por hackeo tendríamos que entender que existen diversos tipos también de hackeos existe gente que quiere generar a lo mejor un carding para clonar las tarjetas tomándole ejemplo que te estabas diciendo Esteban hay gente que solo busca un tema de inteligencia o generar información en cuestiones de gobiernos puede ser gente que esté buscando solamente empezar a generar bases de datos de muchas maneras y digamos con bastantes metodologías para poder hacer una integración de información y que posteriormente se puede ir utilizando está el tema del secuestro de datos como también fue muy sonado también en los anteriores por ejemplo el ransomware gonna cry está la extorsión que también es una cuestión de mucha delicadeza por ejemplo es notorio y se ha sabido que incluso pueden tener la conocida ahora Zoom lo demostró de prender las cámaras de nuestros dispositivos de ahora todos con los conectados desde nuestro teléfono desde nuestros ordenadores y pues todos digamos quien tiene conocimientos de sistemas y que tienen conocimientos inclusive de ciberseguridad pues tienen la habilidad de poder hacerlo y las cifras son enormes digamos habría que entender que el tema del mercado ilícito o la ciberdelincuencia como tal tiene una ganancia superior inclusive a la venta de armas a la venta de drogas a la trata de personas y digamos que lo estamos poniendo de manera de jerarquía pero el cibercrimen inclusive las antiguas mafias o digamos esos crímenes organizados están migrando también ese tipo de plataformas para poder generar pues un dinero de manera ilegal utilizando a personajes que tienen ese tipo de capacidades ahora también es muy importante dar a conocer a la comunidad que antes de esos hackers que traían las pantallas de mil colores y puros unos y ceros y todo ese rollo pues bueno ellos tenían un súper conocimiento pues más magnético y de código y de muchas cosas más y ahora pues también viene otra fracción que se llama el hacking que es literalmente poner a disposición herramientas y ya no hay necesidad inclusive de ir a la dark web a la deep web sino que las venden inclusive en chats en foros que están en la red indexada como tal y pues ya ni siquiera tendrían que tener un gran conocimiento al utilizar este tipo de herramientas nada más dar un clic y poder aventar a lo mejor una denegación de servicio poder tratar de generar alguna campaña de phishing alguna cuestión de secuestro de datos entre muchísimas cosas pero la verdad de las cosas es que hay que tener cuidado hay que ser muy conscientes nosotros también como usuarios de la tecnología en donde nos metemos donde le doy click hemos visto también que se están utilizando por ejemplo ahora estas pandemias o esta situación por ejemplo de la pandemia para mandar también ataques muy provocativos porque ahorita todo el mundo está interesado en poder revisar cuál es la información nuevos datos del COVID etcétera entonces pues es muy probable que al momento de que me manden un enlace que tenga algo que ver con el COVID le vayamos a dar un clic y por lo tanto posiblemente vulnerar nuestros sistemas de información y empezar a acceder unos datos que van a tener muy mal claro y yo me acuerdo este tema de los microhacking como de de microcobros a miles de personas de estos hackeadores hacían unos dinerales y a lo mejor te sale un cobro en tu tarjeta de crédito de 5 pesos y tú lo vas a dejar pasar como una comisión bancaria o vas a decir por quién sabe qué será y porque ya están ya están adentro ya están haciendo un cobro y a lo mejor no te has dado cuenta y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta a lo mejor también tienen nuestros dispositivos están ahorita vulnerados están haciendo una extracción de información y nosotros posiblemente en un mes dos meses o nuestra tarjeta de crédito puede ser vendida dentro de un mes y empezarán a hacer esos cargos y nosotros pues bueno no hay que no vamos a poder hacer muchas cosas al respecto más que pues yo voy a esperar a que tengas algún tipo de tarjeta blindada cambiar de inmediatamente las contraseñas y para eso pues bueno también la red con toda la información que dar pues también da muchísimas recomendaciones al respecto por ejemplo no tener la misma contraseña en todas las cuentas que tenemos que eso es muy común entonces si te vulneran si nosotros ponemos los datos a lo mejor a una base de datos o en un acceso que no tienen muchísima seguridad pues lo cierto es que si tienen ya esa información y lo ponen en otro dispositivo pues también vamos a ser susceptibles de que nos roben la cuenta de netflix la cuenta de spotify nuestros correos electrónicos y una serie de circunstancias porque inclusive esas mismas cuentas las utilizan para el ámbito entonces pues todo también genera una conciencia de nosotros es importante que como ciudadanos y como utilizamos este tipo de tecnología pues que seamos conscientes de no aceptar de no estar metiéndonos en cada enlace que nos den y una serie de recomendaciones más que con gusto las podríamos comprar un poco más adelante pues para que los usuarios finales pues tengan posiciones que utilizar las tecnologías de la información padrísimo también he escuchado mucho sobre el blockchain que hacia el futuro va a tener muchas implicaciones sobre hasta nuestra personalidad jurídica de que vamos nuestras propiedades inmobiliarias a lo mejor ya las van a poder unir a nuestro blockchain para que no haya temas de robo que nuestras cuentas bancarias igual se van a poder unir a nuestra personalidad ya como identificación digital a través de blockchain y que eso puede transformar temas de corrupción temas de fraude de todo tipo pero al mismo tiempo está al otro lado de la moneda en términos reales de las criptomonedas que se prestan también a otro tipo de negociaciones y entonces platicamos un poquito del blockchain y sus implicaciones pues sí el blockchain no es más que una cadena de bloques con tecnología preestablecida que se reconoce como blockchain que es una serie de servidores que van digamos de manera enlazada compartiendo la información de acuerdo que se haya cumplido otra situación previa existen muchos usos del blockchain realmente se puede utilizar para muchísimas cosas hay unas en donde no necesariamente se puede utilizar porque el problema del blockchain es que ya no te genera no puedes generar un cambio una vez que se le dieron las instrucciones a estos dispositivos o a estos servidores o a esta cadena de bloques y por lo tanto pues también genera porque tenemos que entender también que la idea es dinámica ahorita podemos nosotros establecer alguna cuestión y el día de mañana cambiar alguna condición al respecto del tratado inclusive hay una nueva forma que se llama los smart contracts que es esto de los contratos inteligentes que utilizan este blockchain y lo que hacen es que el cumplimiento de alguna obligación inmediatamente libera digamos ese derecho que la parte tiene pero volvemos a lo mismo lo complicado de esta parte es generar las modificaciones posteriores en alguna relación contractual que va a ser muy complicado y por lo tanto no nos va a servir pero lo cierto es que estas tecnologías van surgiendo de manera pues muy muy rápida esa es la realidad realmente el blockchain salió y lo que nos sucede a nosotros como abogados en estas materias en esta materia es que una vez que sale una tecnología empezamos a estudiar inmediatamente vemos cómo existen estos daños etcétera cómo podemos intervenir y poder asesorar de manera técnica a los usuarios de esta tecnología ahora el tema que estabas platicando de las criptomonedas y cómo estaban siendo utilizadas o son utilizadas también para el tema de lavado de dinero para cobre de secuestro de información y que generaban cierta bueno que gracias al día de hoy generan cierta confidencialidad de quién es el usuario porque genera una cadena enorme que es imposible de generar una identificación del usuario lo cierto es que ahora por ejemplo con la nueva ley fintech y los wallets y como wallet podremos entender por ejemplo Bitso que es una empresa de las más famosas en México que fue muy disruptiva al generar este wallet de donde podemos ir inclusive al OXO a comprar bitcoins eso pues la verdad es que lo tenemos a la mano de todos y es muy padre poder utilizar pero ya te exige a raíz de esta nueva legislación unas nuevas reglas por ejemplo determinar cuánta cuantía podemos utilizar en el mes tendrían que avisar quiénes son los usuarios de este wallet o de esta cuenta que no es más que es una administración de dinero que podemos utilizar después entre una serie de circunstancias que tratan de impedir que el crimen organizado pues utilice estas criptomonedas para poder tener una utilización para el crimen organizado para generar ciertos cobros ilegales y que puedan ellos pues mantener esa esa oscuridad o confidencialidad de quiénes son quienes están trabajando bajo estas circunstancias paradísimo chula hoy empezando a otro tema y que ahorita está lo he leído mucho en las noticias el tema de privacidad de por sí ya era un tema y hay mucha crítica de que nomás le damos a aceptar a todo cuando queremos meternos a Facebook o a cualquier juego y lo que sea y estás entregando toda tu información pero ahorita particularmente con el tema de la pandemia hay muchos ejercicios que están haciendo gobiernos de ciudades inteligentes donde le dan seguimiento a todos los ciudadanos y que con eso puedan decir oye este estuve en contacto con un con alguien que estuvo infectado de COVID entonces pueden ir a hacer cerco sanitario o lo que tengan que ser pero pues hay mucho debate también si vale la pena por una pérdida de privacidad o si y qué va a pasar cuando se termine el COVID van a seguir con el surveillance con el Big Brother ahí viendo todas tus acciones y demás no sé si que me platiques por ahí sí pues bueno resulta muy interesante el uso de todas estas herramientas tecnológicas a poder utilizarlas en muchas materias primero tendríamos que entender que la privacidad es digamos uno de los puntos pilares necesarios de estudiar la obra de generación de generar nuevas tecnologías o nuevos dispositivos o cualquier tecnología nueva que se esté haciendo el uso del dictata lo que sea el punto es que nosotros tendríamos que ver qué tan intrusivas son nosotros como abogados que estamos de esa parte la intrusiva es y luego generamos esos dichosos servicios de privacidad y un control de gestión de información interna cumplimiento de principios de una serie de situaciones que nos marca la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares hay un reglamento y también viene en posesión de sujetos obligados para el uso de gobiernos ahora es cierto que nosotros cedemos de manera constante nuestra privacidad como tú bien lo comentaste le preguntaría aquí al auditorio o a los dragones que nos están viendo quién ha leído los términos y condiciones y los discrimios de privacidad a la hora de instalar cualquier aplicación en nuestro teléfono y nos asustamos después de que cuando estamos platicando de una mochila o estamos platicando de alguna de algún no sé de un coche lo que sea después nos metemos al Facebook nos metemos a Google y ya tenemos la publicidad y nos asustan esto es magia esto es del diablo no sé la realidad de las cosas es que los invito a que generemos un ejercicio desinstalemos cualquier de este tipo de aplicaciones o nos vayamos inclusive al menú de nuestro propio dispositivo y veamos a qué tienen acceso estas tecnologías por ejemplo podemos ver que Facebook tiene acceso a mis contactos tiene acceso a mi cámara tiene acceso a mi micrófono tiene acceso a mis mensajes a mis correos electrónicos y una serie de circunstancias que si estoy seguro que si nosotros realmente lo leyéramos y nos dieramos cuenta de qué tan intrusiva es este tipo de aplicaciones pues seguramente habrá mucha gente que decida no ceder esa privacidad o esa información para que después ellos hagan un análisis y por eso tengan metas tan considerables o muy específicas de sus usuarios o conozcan absolutamente todo de nosotros por eso dicen que Google sabe más que cualquier otra persona en el mundo sabe inclusive seguramente si hay algún tipo de padecimiento clínico que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta en virtud de las búsquedas que hacemos de la recopilación de cookies de otras páginas y una serie de situaciones ahora en el tema en particular del uso de esas tecnologías de ciberpatrullaje que se le conoce ahora o de vigilancia constante pues bueno genera también pues una ventaja y también una desventaja ahora podemos poner el ejemplo de Estados Unidos inicialmente que Estados Unidos saben que ellos ceden toda la privacidad de sus dispositivos saben que el gobierno de los Estados Unidos revisa todas las llamadas todos los mensajes todos los correos todo todo y eso es una realidad y son programas que han ellos de manera militar y por esa búsqueda de generar fuerza militar o un un se le llama pues bueno buscan esa parte y mucho de los usuarios de los Estados Unidos están de acuerdo en ceder y ellos ceden el tema de privacidad contra seguridad si tú me vas a dar este ritmo de vida que tenemos como ciudadanos estadounidenses yo te cedo completamente mi privacidad ahora ponemos el caso de China China es una persona es un ente como tal que genera una super vigilancia genera cuestiones de datos biométricos tiene manera de identificar a cada una de las personas y ahora con esta nueva tragedia del COVID pues bueno tiene la capacidad de medir la temperatura y una serie de cuestiones y por esa medición de temperatura vamos a entender también que existen datos sensibles que son estos datos médicos que se van a almacenar en la base de datos ahora es positivo definitivamente lo es porque ha funcionado han tratado de aislar gente y todo para que podamos salir de esta de esta pandemia lo mejor posible el problema y que siempre es aquí es la ética de quien usa este tipo de sistemas entendemos que China son unas personas super estrictas yo podría asegurar o casi asegurar que no están a la venta ese tipo de bases de datos que no que trabajan mucho en sistemas de ciberseguridad para que no se vulnere esa información y no quede en manos de un tercero y quede en manos siempre del gobierno de China y seguramente seguirán tratando esa información para otros fines para ver si a lo mejor tienes un perfil de delincuente incluso en China puedes ya medirte como ciudadano para ver si eres un ciudadano bien establecido y con una buena reputación para que te salga más barato el cine te salga más barato comprar solicitar créditos entre otra cosa y ciudadanos de segunda que nos han portado bien que nos paren sus dedos entonces utilizan estas calificaciones y les sirve la pregunta es ¿qué pasaría si utilizáramos ese tipo de tecnologías en México? México sabemos desgraciadamente que la ética no es nuestro mejor de los valores eso debería de trabajarse de manera constante para que sí se puedan utilizar y lo preocupante sería ¿qué pasa si nos empiezan a generar este tipo de ciberpatrullaje? este tipo de captación de información súper delicada y no podemos desatender que inclusive hay gobiernos estatales que ya tienen esa tecnología de medición de captación de datos biométricos y todo la pregunta sería ¿cuáles son las medidas de seguridad que ellos están estableciendo? ¿qué capacitación tienen los integrantes o el equipo que está operando ese tipo de tecnologías? ¿cuál es el tiempo de vida inclusive de esos datos que están ellos procesando? ¿qué tratamiento le van a dar? ¿con quién los van a compartir? ¿qué yo puedo hacer para ejercer un derecho de acceso de rectificación cancelado o ponerme a ese tipo de tratamiento? ahí es donde siempre generan las preguntas y al menos en México y regularmente en los estados es que se aplica este tipo de tecnologías pero no se no se meten al estudio de generar un análisis de impacto de privacidad ni tampoco de generar capacitaciones y lo más importante generar ciberseguridad a esas instalaciones para que uno llegue a un tercero que tenga este tipo de capacidades y que extraiga esa información ¿qué pasaría si tienen en manos de personas o de ciberdelincuentes si tienen una información en donde digan si yo tuve covid cuántos años tengo cuál es mi ruta mi protocolo de rutas dentro de la ciudad cuáles son las placas de mi coche entre una serie de datos que interoperan por ejemplo con registro público con plataforma México y con otro tipo de bases de datos que resulta preocupante cuando un gobierno con poca ética compra este tipo de tecnologías un ejemplo también que salió y es muy discutible es seguramente algunos de los que nos están escuchando supieron de esas herramientas que se llamaba el Galileo o NSO Group en donde tenían ellos la capacidad de generar una infección del whatsapp y del dispositivo único y exclusivamente con hacer una llamada en el que das cuenta bueno esa misma empresa que es reconocida por vender tecnología a gobiernos poco éticos y que tienen gran capacidad de tecnología de intrusión pues ahora sacaron una tecnología que nos ayuda según ellos a establecer cercos sanitarios a detectar cuál es el tráfico de personas infectadas con covid y una serie de circunstancias y ahí nos pondríamos de preguntar le cederíamos la información a una persona que se trata de que su core business es el espionaje para ahora generar otro tipo de tecnología y ahí es donde tendríamos que ver si sí si no y por qué sí y por qué no y muchas veces no tienen ni que ser cibercriminales o lo que sea como tú dices ya hay empresas que están que son formales y legales que están haciendo este tipo y el caso que tiene implicaciones ya hasta políticas es Facebook lo que pasó en las elecciones pasadas de Trump no sé si nos puedas dar un poquito de contexto de qué pasó y qué esa crisis que tuvo Estados Unidos en temas electorales y políticos a través de ya un tema de compartir información y en lo que es todo sí con gusto mira qué fue lo que sucedió y todos escuchamos hablar del escándalo de Facebook y cambia channel Facebook qué sabe de nosotros y esa es la primera pregunta que nos tenemos que saber sabe de todo absolutamente todo de nosotros con quien platicamos donde estamos que nos gusta cuáles son nuestras imágenes y luego cuando hacemos este tipo de ejercicios de aquí no traes de viejito cómo me veo de niño y todo no es otra cosa más que captación de datos y lo mismo por ejemplo sucede con TikTok hay que tener cuidado con TikTok porque TikTok ya se sabe es una medición con una tecnología también de captación y cuando uno está generando las imitaciones en el TikTok pues empieza esa inteligencia artificial a medir nuestros rastros cuáles son nuestras expresiones y seguramente veremos más adelante esa base de datos en manos de terceros que nos van a poder ofrecer de acuerdo al análisis que ellos están solicitando ahora ¿qué pasó con Facebook? nosotros ya sabemos que les damos toda la información ellos nos habían dicho que las finalidades eran para hacer una prospección comercial lo cual es cierto y nosotros estamos de acuerdo con que eso suceda incluso hay gente que es muy agradecida con las circunstancias porque llegan cuestiones que ya sabes que te gustan que llegan muy a la medida muy a tu estilo y eso pues también resulta positivo pero lo cierto es que también se vendió y se extrajó una cantidad de información que quedó en manos de aquella empresa y que se empezaron a utilizar de manera inadecuada para generar sensaciones para poder conocer de acuerdo a la zona geográfica cuáles eran los requerimientos que tenemos que estábamos buscando como ciudadanos para escoger a nuestro político y luego poder hacer campañas de esto que ahora está muy de moda inclusive aquí en México de la infodemia o de los mentados bots o de los trolls que no hacen otra cosa más que entonces detectar ciertos círculos poder inyectar por ejemplo si vamos a poner un ejemplo de los Estados Unidos que fue muy común es que supuestamente lo que se dice es que los Estados Unidos o este presidente el apoyo de gente muy experta de Rusia pues empezaron a generar esta investigación inclusive con el apoyo de un psicólogo que tenía un gran doctorado que hizo unos test también de como me siento y todos intentados contestándolo y entonces sacaron test de personalidad de manera general y pudieron determinar qué es lo que queríamos entonces en Estados Unidos en ciertas zonas querían estaban hartos de los mexicanos y nos quitan el trabajo y quisieron antes de las elecciones empiezan a encajar este tipo de ideas o este tipo de circunstancias que empiezan a generar publicidad dirigida al hongado donde necesitaban esos votos para ganar políticamente y hace toda la diferencia y genera o sea genera una emoción si digamos esa zona geográfica quiere odia a los mexicanos literalmente y llegan y dicen Trump va a generar que se vayan todos los mexicanos el muro pues entonces detonen las redes y si es cierto te empiezas a sentir identificados realmente es que cuando existe un super análisis de datos o con estas nuevas ciencias de datos son susceptibles de que toda esta información combinada con otra y una serie de circunstancias que hacen ellos con esos algoritmos pues dan resultados muy específicos que se pueden utilizar para bien y se pueden utilizar para mal ese siempre es el lado de la tecnología la tecnología es muy buena la tecnología es muy usual pero siempre existen dos lados de la mujer y que puede aterrizarse directamente a manipulación política porque puedes mandar mensajes absolutamente diferentes y contrarios tú como político en diferentes áreas geográficas y al final no tienen nada que ver ni con tu agenda ni con lo que vas a hacer realmente más bien lo que quieres hacer es ganar las elecciones y estás manipulando los mensajes de una forma precisa y concreta a que te llegue el mensaje que quieres escuchar para que votes por Eva ese es el punto justo en México también hubo una persona que se subpronoció que estuvo aquí él mismo lo dijo lo agarraron en Colombia que es una persona que hizo exactamente lo mismo generaron una serie de bots a lo mejor en aquel momento estamos hablando cerca de 6, 7, casi 9 años no automatizada pero también esos bots van generando una tecnología de automatización en donde ya hay necesidad de tener 100 personas con 5 dispositivos cada quien generando información y aquella persona lo logró hacer pudo generar eso y ahí salieron las palabras hasta del chairo salieron palabras que se utilizaban que no eran adecuadas a México porque nadie sabía que era un chairo hasta después y ya se le ha pasado a cierta gente de esa forma pero lo cierto es que antes ellos lo que migraron toda esa utilización que estaban formulando en Sudamérica y la trajeron a México y fue bueno fue positiva para el resultado que ellos estaban buscando y no ilegal hay que poner en cuenta también que hay ciertas cuestiones que se podrán catalogar como unos delitos o un catalogo de delitos y hay otras que no ahorita vemos y lo hemos escuchado inclusive en las noticias en que esta infodemia o esta o esta generación de bots automatizados ya los humanos están generando una desinformación o sea resulta increíble que ahora en la era de la información pues ahora estemos muy desinformados porque existe demasiada información y lamentablemente es que la gente mucha de la gente no se toma el tiempo de verificar si es información válida si es correcta si viene una fuente confiable y nada más se empieza a compartir y se empieza a hacer unas ideas como ahora por ejemplo lo de que era recibe lo que te sacaban en el libro de las rodillas en el Ips y cuestiones de eso o sea al que darle cuenta es que todo recae en nosotros y poder regular ahora la pregunta sería deberíamos de regular esa situación o no deberíamos de regularla y iremos en contra del derecho a la información y de ser informados de un internet libre de un internet completa sin tapujos sin gobiernos dentro o ya deberíamos empezar a pensar en que deberíamos de regular más la ley aplicar ese derecho que tenemos en la vida offline y llevarlo a la vida perdón en la vida offline y llevarlo a la vida en la que sí debería de ser pero hasta qué punto hasta qué punto estamos perdiendo otro tipo de derechos y hasta qué punto tendríamos también un internet subregulado digamos que dice que el internet debería de ser libre debería de ser completamente independiente y por eso está fuera de estos entes de gobierno porque el gobierno resulta que no es más que una parte interesada dentro de esta situación multisectual donde están las empresas donde está el gobierno donde están los usuarios donde están los proveedores de ISP y todos tendrían que poner entonces las manos a la obra para poder generar un internet libre y que siga siendo libre para que todos digamos disfrutemos de esta serie de redes padrísimo ahí ya están empezando varias preguntas que tenemos en fila empezamos con Carmina que fue la primera que hablando ella como ilustradora sus obras en Facebook y en otras plataformas de cómo cómo puede proteger ella sus trabajos y qué onda con el tema de los derechos de autor cómo poder proteger los trabajos sí yo me imagino contra un ataque o contra robo de su de su propiedad intelectual o artística digamos ok ahora que digamos hay que dividirlo en varias la primera cuestión es la primera es que nosotros al momento de sacar de sacar una obra del momento de montar nuestra información nuestra obra literaria o esta creación de internet pues bueno habría que pensar en muchas circunstancias perias a eso por ejemplo si yo soy una empresa voy a subirme internet lo ideal es que mi producto y mi empresa tenga una marca registrada para que nosotros la podamos hacer valer es recomendable que el nombre de dominio que tenemos también sea sustentado con nuestra marca con nuestra relación social para posteriores problemas y una serie circunstancias si tenemos una creación intelectual pues lo ideal es que también son susceptibles de registro la podemos y si existe alguna situación también posterior por algún que se te forme la página que te estén pirateando pues bueno hay acciones posibles que se pueden llevar a cabo inclusive ya hay cuestiones hasta de bloqueo de páginas en caso de que se estén vulnerando hay inclusive en las propias plataformas vamos a escuchar por ejemplo a youtube que tienen procedimientos internos de que si yo siento que se está violando algún derecho de autor de propiedad intelectual ellos bloquean la cuenta en lo que empiezan esa gestión para determinar si existe o no esa situación de plagio o de un grado de confusión entre otras cosas ahora hay que entender también y por eso hablo mucho de las medidas de ciberseguridad es que nosotros tendríamos que tener el espionaje comercial está también a la orden del día hay gobiernos que están buscando siempre en cualquier otro parte del mundo entre otras cosas y eso resulta pues que haya mucho robo de información de prospección comercial y que tenga una ventaja comercial entre los otros entonces si yo tengo información que me pone en ventaja en contra de mi competencia en contra de cualquier otra circunstancia pues lo ideal es que entrar a clasificar la información no compartirla con mucha gente cambiar la contraseña como mínimo cada seis meses dentro de mi dispositivo no estar compartiendo información en dominios que resulten sospechosos que no tengan por ejemplo el candadito en la parte de arriba entre unas horas de circunstancias pero bueno concluyendo a esa pregunta como tal es que si hay manera de proteger la propiedad intelectual de los derechos de autor en internet igual que sucede en el offline pero también nosotros como usuarios tendríamos que tomar esas preocupaciones para evitar que suceda padrísimo otra pregunta por ahí de Roberto Moreno dice ¿qué tan complejo resulta demostrar un crimen cibernético en el actual sistema penal acusatorio? ¿qué tan complejo es? pues resulta bastante complejo hay que entender que de entrada hay que detectar bueno de entrada hay que otra vez regresar lo mismo ¿no? establecer las medidas de seguridad la mayor posible digamos que la ciberseguridad completa no existe también es una realidad podemos tener medidas de seguridad administrativas medidas de seguridad técnicas pero si no bajamos para capacitar a nuestro personal digamos de la organización a la secretaria a un ayudante cualquier cuestión que le está dando click a cualquier correo que llegue pues resulta muy complejo después digamos tratar de proteger esa información cuando llegó vulnerable ahora bien creo que tenemos que hacer para demostrar un crimen cibernético de entrada es demostrar que existió una vulneración o una intromisión a esos sistemas de información y para eso necesitaríamos también el apoyo de expertos en la informática para determinar que si hubo y tratar inclusive de verificar de dónde fue cuál fue la IP de dónde provino el ataque hay que ver qué tipo de ataque si se llevaron información si me quitaron información entre una serie de catálogos de crímenes que están sucediendo ahora cuál es lo que regularmente pasa es que a nivel federal digamos entendiendo la FGR ahora la nueva fiscalía es que ellos pues sí están mucho más preparados que las fiscalías estatales hay Oguila parece que si tiene Oguila Nuevo León Guanajuato entre otros estados tienen ya determinados este catálogo de delitos dentro de los códigos penales estatales y el problema es que aunque tengamos una gran gran integración nosotros una buena investigación llevarlo al ministerio público a unir de manera actual y hablar con los fiscales de cuestiones de IP de vulneraciones de servidores pues hay veces que resulta muy muy complicado porque pues como lo dijimos al principio empezamos digamos algunos abogados estamos tratando de generar este tipo de investigaciones pero hay veces que las procuraciones de justicia digo que hay veces porque también hay fiscales muy preparados y peritos muy preparados y necesariamente que una gran mayoría no tienen este tipo de preparación y a la hora de generar este tipo de investigaciones pues vamos a ir ahora sí a presentar un delito contra el juez y va a carecer de muchos de los elementos necesarios para poder acreditar como tal existió un crimen cibernético o un ciberdelito dentro de mis instalaciones entonces ¿qué hay que hacer? pues bueno ir de la mano mucho con las fiscalías revisar nosotros también como asesores que se esté llevando a cabo de acuerdo la prueba que no sea dañada como tal que no esté contaminada poderla llevar generar una investigación completa y ahora sí ir con el juez para poder solicitarle en ese momento o en ese caso y tratar de explicarlo y convencerlo de que posiblemente o que sí existió una vulneración en mi sistema de información pero pues bueno lo que va a suceder es que poco a poco vamos a ir adelantando y uno de los problemas también principales que eso también es bueno comentarlo es que muchas de las veces la vulneración no vino o no llegó dentro de esta jurisdicción no vino desde México o a lo mejor el servidor de donde salió el ataque estaba en Venezuela pero el atacante está en la India y mi computadora está aquí en México pues también generar ese tipo de investigaciones y participación también entre naciones pues resulta todavía el día de hoy bastante complicado padrísimo muchas gracias aquí Aldo también habla sobre en algunos estados que usan la geolocalización de los beneficiarios de programas sociales por supuesto fines de transparencia entonces él dice ¿cuál crees tú que puede ser una alternativa a esta práctica? yo creo está diciendo que más bien más que por fines de transparencia a lo mejor lo están usando para otro tipo de fines más políticos por demás pues regresamos a lo mismo regresamos otra vez al tema de la ética digo si el generar una geolocalización a una persona en donde vaya a tener algún tipo de ventaja para llevar programas sociales pues para mí resulta positivo digo a lo mejor es más fácil poder utilizarlo poder digamos inclusive medir dónde hay mayor afectación dónde hay un poco más de hambre dónde hay más carencias y eso está bien el problema es que se informe de entrada cuál por eso digamos las leyes las leyes son muy claras al respecto y en este caso sería de sujetos obligados en donde nosotros tendríamos que estipular cuáles son las finalidades de la captación de información la ley o cuando platicamos en temas de privacidad es que lo primero que nosotros hacemos es verificar cuáles son los datos que se están cargando hacer una colisión con los principios por ejemplo si son proporcionales si cumplimos con la licitud si cumplimos con los principios de responsabilidad entre otros principios que no marca la legislación y también establecer cuáles son las finalidades de la captación de esos datos si mi finalidad es llevar a cabo una mayor estrategia una mejor estrategia para poder llevar programas sociales resulta positivo a mi gusto si esa información después se va a utilizar para tintes políticos y también para venta y otro tipo y oferta de cuestiones comerciales y una serie de situaciones más o para que alguien tenga digamos esa base de datos para poder integrarla con otros pues entonces resulta que no hay una no hay una licitud como tal dentro de ese tratamiento de información y por eso regresamos a lo mismo la tecnología es buena la colectalización es buena siempre cuando se utilice de manera correcta y para los fines que me están diciendo a la hora que yo voy a obtener mis datos ellos tendrán que decir a qué finalidad en ese tipo de dato cuál dato van a captar y cuáles son inclusive los medios para que yo pueda inclusive carcelar y oponerme ese tratamiento de información si todo eso no sucede pues realmente es que vamos a seguir en la misma en un festín de datos todo el mundo da información a todos lados pero no sabemos en dónde termina no sabemos qué finalidades les van a dar por eso resulta también necesario platicar o mencionar lo que hemos visto que nosotros damos a lo mejor que eso sucedía antes y todavía sucede pero ya no tanto pero le dábamos nosotros los datos a un banco y me hablaban los otros tres bancos le dábamos la información a un restaurante para ofrecerme no sé servicio domicilio cualquier cuestión de esas y el día de mañana esos mismos datos que yo di me estaban ofreciendo a lo mejor viajes o otra trajeta de crédito o la venta de dispositivos qué sé yo y eso sería un incumplimiento a la propia legislación las legislaciones ahí están las leyes ahí están y son leyes inclusive robustas y que se han preocupado a nivel federal de establecer estas legislaciones que cumplan que se apeguen inclusive a cuestiones por ejemplo como los europeos que son un poco más estrictos con información el problema es que se lleven a cabo el día de hoy es yo puedo asegurar que existe a lo mejor un 90% sobre investigaciones en un tratamiento de datos que se está llevando en la Ciudad de México y en el Estado de México y todo lo demás está distribuido no hay un conocimiento todavía no hay una sensibilización sobre el tratamiento y uso de datos inclusive nosotros como usuarios nosotros también tendríamos la obligación de que cuando estamos llenando un formulario cuando estamos revisando lo otorgando y cediendo nuestra información personal también tendríamos que preguntar qué van a hacer con esos datos para que los quieren cómo puedo hacer yo para poder ejercer algún derecho de cancelación o acceso o rectificación o lo que sea pero ni siquiera lo hacemos nosotros y ellos tampoco nos lo ponen y evidentemente en ese caso en particular había una infracción que cuesta muchísimo realmente hay hay mucho que practicar el tema de privacidad cómo impacta la privacidad con todo esto es enorme hay que pensar que todas las tecnologías están captando información hay que pensar también en los ejemplos que ya hemos visto Uber fue sabido inclusive que cuando desinstalabas la aplicación ellos seguían localizando y traqueando toda la información de tu protocolo de movimiento y eso es completamente ilegal tuvieron una multa que no significa pues no no significa tanto lo mismo que sucedió con Facebook la operación continua de este tipo de empresas entonces es la responsabilidad de aquellos también de quienes están a quienes estamos leyendo los datos pero también la nuestra de no ser tanta información hay personas que se quejan mucho también de un maltratamiento de datos y esto ya es un relajo pero vas a sus redes sociales y su autodeterminación informativa está abierta es un perfil público suben todo todas las imágenes juegan todos esos juegos para poner tu cara y datos biométricos contestan todos los test te dicen en dónde están tomándose un café en dónde están comiendo de una serie de situaciones entonces hay que ser nosotros también muy conscientes de este concepto que sea autodeterminación informativa y lo que refleja es qué tanta información yo voy a ceder al utilizar mis dispositivos o aplicaciones tecnológicas padrísimo ahí creo que perdimos tantito tu imagen no sé si podrás darle refresh a la página para ver si te recuperamos por ahí a ver vamos a ver muy bien ahí vamos hasta ahorita cómo van faltan dos preguntas una de Leti Fuentes y una de Moisés Lara ahorita reanudamos con Maximiliano Segura cuéntenme cómo les va apareciendo aquí por aquí ya se ve yo creo que son nuevas realidades y que estos especialistas en derecho digital justo por eso en la universidad vimos que hay una necesidad de entrenar a nuestros abogados en estas nuevas realidades en estos nuevos campos de batalla y por eso estamos lanzando ahora la especialidad en derecho digital creo que vale la pena para para todos los abogados que están por ahí ya graduados cerca de graduarse los que quieren darle refresh a su carrera es una muy buena opción para ir entendiendo ir ampliando y consolidando una nueva forma de de cómo solucionamos conflictos cómo damos certeza jurídica en estas nuevas plataformas en estos nuevos mundos digitales por ahí creo que max puede no pasa ok que listo no más estoy listo estoy listo no sé si me escuchan por ahí pero maximiliano muy bien yo no te veo max ni te escucho aquí está escribiendo en el chat muy bien dice max que ya anda por aquí pasa ya lo ven todos ya lo ven y lo escuchan ah bueno yo no lo escucho pero bueno vamos entonces leyendo la la siguiente pregunta puede servir como evidencia una impresión de pantalla pues si no realmente es que no se recomienda hay que entender que una captura de pantalla que se va a imprimir como tal pues no es más que una documental entonces va a depender mucho de que tu contraparte de objeto de dicha documental y no es más que una copia simple existen otro tipo de medios para que nosotros podamos acreditar si estamos hablando por ejemplo de alguna conversación de whatsapp o algún alguna situación que suceda dentro de nuestra pantalla pues bueno existen de entrada podemos apoyarnos de un notario para que puedan inclusive generar una fe de hechos de lo que está sucediendo quién es el emisor quién es el sector de la información y por supuesto y por supuesto poner a disposición nuestro dispositivo por medio de una pericial en informática para que de manera técnica en una en una pericial que los abogados que nos están acompañando sabemos que es una opinión técnica de un especialista en ese oficio o en esa lama o en esa profesión entonces vamos a necesitar nosotros definitivamente una pericial para poder acreditar en nosotros la prueba que estamos ofertando pues es una prueba que no ha sido modificada que no ha sido alterada de ningún modo y que se encuentra de manera original desde que se captó esa información o cuando nosotros estamos tratando de acreditar alguna circunstancia de hecho dentro de nuestro juicio y dependiendo también de la naturaleza de cualquier juicio y como bien lo decía Esteban realmente es que como abogados aunque no seamos abogados digitales meramente o especialistas si tenemos la necesidad de empezarnos a capacitar porque nos vamos a dar cuenta que en cualquier tipo de juicio un juicio civil un juicio penal un juicio fiscal pues vamos a tener ya utilización de medios de prueba que vengan derivados de tecnología medios de prueba que sea el dispositivo una geolocalización alguna captación de antena entre una serie de circunstancias algún correo electrónico digo por ejemplo aquí nosotros nos toca mucho de que hoy hicimos una contratación inclusive nacional o internacional y todo lo hicimos por correo electrónico no tenemos un contrato entonces poder acreditar este tipo de situaciones utilizando esa bandeja de entrada y tratar de convenciendo que pues bueno vamos a tener la necesidad nosotros como abogados civilistas abogados penalistas abogados mercantiles de poder llevar a cabo y poder convencer que de otro modo es que no vamos a poder nosotros sobrellevar a este tipo de juicios entonces la actualización como abogados es muy muy importante y pues bueno como lo está haciendo la universidad Carolina pues es una manera ejemplar porque se han tomado la verdad de mis respetos la tarea de buscar especialistas de general un plan de estudios muy interesante de tal suerte que pues bueno los estudiantes que pasen por ese diplomado que salen de esa carrera pues van a tener otro tipo de especialidad y por supuesto una ventaja en contra de sus competidores que no debemos dejar pasar en alto que nosotros como abogados es una de las carreras más saturadas entonces la especialización es sumamente importante como llevar a cabo nuestra condición positivo digo volvemos a lo mismo el uso de la tecnología no es mala digo ese tipo de herramientas en donde se va a generar por ejemplo que podamos nosotros visualizar para generar inteligencia para que son herramientas para la prevención del delito pues bueno si se utiliza para la prevención del delito pues resulta bastante bastante bien bastante positivo si con esas herramientas intrusivas podemos localizar donde está el dispositivo de la víctima donde está la persona secuestrada cual fue la ruta de escape que siguió para generar una investigación resulta positivo ahora bien si esas mismas herramientas que tienen una gran capacidad de intrusión de los dispositivos electrónicos se van a utilizar para espionaje político espionaje como ha sucedido aquí también inclusive medios de comunicación de reporteros pues entonces le vamos a quitar toda la ética que tiene ese tipo de herramientas en la utilización positiva para generar digamos utilización indebida o utilización para fines personales o fines políticos y pues resulta que es mejor no tenerlas o no o no adquirir este tipo de herramientas porque de otro modo están siendo mal utilizadas entonces si se utiliza bien yo lo veo bastante positivo y qué bueno que existan estas herramientas si están mal utilizadas realmente pues lo mejor es que se recomienda que no sea un proyecto de arte en Google Drive no estoy seguro si es Google Drive posiblemente digo la verdad desconozco este conocimiento que tiene entendería que posiblemente estas obras artísticas están almacenando en la nube como tal y pues bueno yo lo veo bien también hay que entender que Google es una de las empresas más grandes que tienen mucha ciberseguridad no completa como ninguna otra pero si tienen una gran capacidad de administración de información en esa nube que ellos tienen administrando y aparte pues bueno invierten muchísima seguridad o ciberseguridad de estas o esta infraestructura que de otro modo en caso que la tengan por ejemplo México o la federación como tal pues bueno la entrada genera ese espacio pues tenemos que comprar el espacio tenemos que comprar el almacenamiento y el segundo también es que tenemos que pagar por la ciberseguridad para que no se atle si este es el caso en particular no este no haya sido que no se extraiga que no se modifica que no tenga ningún tipo de vulnerabilidad esta infraestructura entonces si lo están trabajando con Google pues yo lo veo positivo Google trabaja bien tiene muy buena disponibilidad de datos y aparte pues mucha 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 inversión en temas de ciberseguridad un equipo enorme que trabajan todos los días en poder detectar cualquier vulnerabilidad y Google almacena a una gran cantidad de gobiernos de manera internacional municipios estados bandejas de entrada de sistemas de información muchísimo entonces lo veo bien yo lo veo bastante pero yo he intentado la idea de estar allá por allá visitar a la comunidad de dragones y pues ya saben que cuentan conmigo siempre ojalá algún día podamos generar otro hecho realmente para muchísimo para muchísimo y pues bueno ya nada más como conclusión pues implicarlos a que aseguran este nuevo diplomado de la Universidad de Carolina en Derecho Digital y también pues que que se especialicen eso es muy importante ya no existen los abogados genéricos hay abogados nada más entonces mi invitación es que se dice que se busquen cuál es la materia que no les guste y no dejen de lado el punto digital porque van a necesitar el punto no hay que nada saliós a todos hasta luego hasta luego chau 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 chau